¿Cuáles son las ventajas de venir a la clínica dental Dr. Rómez Ortega? 1. Tenemos fácil acceso a transporte público y también a parking en la calle. 2. Es importante hacer una previa valoración para saber exactamente qué necesita el paciente. Saber solamente lo que necesita en tema de calidad, más no en tema de coste. 3. Solo lo necesario, lo que necesita el paciente. Se le explica y si tiene alguna duda, pues con mucho gusto se la aclararemos. 3. Tenemos equipo de acto tecnología para que evites desplazamientos. Tratamos de hacer todo lo posible acá en la consulta. Tenemos radiografías, tenemos ortopantomografía y tenemos TAC. 4. Nuestro equipo profesional es excelente, con años de experiencia. Son doctores y doctoras con muchísimos años de experiencia, cada uno en su especialidad, donde puedes depositar total confianza, en los cuales los asesoran sin ningún tipo de compromiso. Y quinto, lo más importante, queremos verte sonreír. Te esperamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.